En esta ronda de consultas y reuniones que vamos manteniendo con varios concejales de las distintas localidades de la provincia, en este caso Carlos Luna, que asumió como concejal de Belisle hace muy poquito tiempo, el 10 de diciembre del año pasado, lo recibimos aquí en Viedma para empezar a pensar una agenda en conjunto y en común del gobierno provincial en Belisle, más allá de la que ya tenemos en la localidad. Y bueno, nos planteaba varias problemáticas, una de ellas que nos parece muy importante abordar tiene que ver con las instituciones de Belisle. Nosotros tenemos un proyecto con la gobernadora que vamos a concretar en breve, que es la apertura de la delegación de personas jurídicas en Chuele, pero mientras llevamos adelante el proceso de contratación y de apertura de esa delegación, sabemos que Valle Medio y en particular Belisle necesita de la presencia del gobierno provincial acompañando a las instituciones, así que va a ser una de las temáticas que vamos a desarrollar a lo largo del año. Acordamos con el Ministro que el jueves 17 de marzo van a atender a todas las instituciones de Belisle el tema de la personalidad jurídica.